Te voy a decir la posta porque esto no es pa' caliente Siempre te la andas contando, lo haces permanentemente Que son picantes pa' las niñas, que tú chamullo las ligidas Que no sabes cómo sacártelas encima Calle lleno, sea mentiroso Calle lleno, sea mentiroso Calle lleno, sea mentiroso Calle lleno, sea mentiroso Te pregunté la otra tarde, por qué rengueabas, qué pasa Dijiste que hubo partido, lo ganaron por goleada Que te acharon las canillas y así mismo no podía Pararte un poco, tu juego de maravilla Calle lleno, sea mentiroso Calle lleno, sea mentiroso Calle lleno, sea mentiroso Calle lleno, sea mentiroso Dijiste que la pumita levanta 160 Y al perro le da su palo y al perro le da su palo Y te trae dos de cincuenta Que son picantes pa' las minas Que tú chamullo las ligidas Que no sabes cómo sacártelas encima Calle lleno, sea mentiroso 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 ¡Ca ye ye! ¡Ca ye ye! ¡Ca ye ye! ¡No sea mentiroso!